Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melisa, bienvenidos a mi canal Suspiro Verde. Los saludo desde Oklahoma para los que no me conocen y muy bienvenidos todos. Este video va a ser sin editar. Me dieron ganas de grabarlo porque me siento que hace años que no hago un videito y me hacen mucha falta, he tenido algunos contratiempos. Y les quería enseñar, he comprado algunas plantas en estas semanas. He aprovechado unos viveros nuevos que me ha llevado mi esposo. Y pues hay que aprovechar. Y les quería enseñar rapidito. Este video va a ser cortito porque pues un video va a ser sin editar y es así espontáneo. No va a quedar como los otros, bien pensado ni nada. Este va a ser espontáneo como soy yo. Miren lo que yo me acabo de encontrar. Esto me costó 8 dólares, pero son 4. Y hace tiempo que yo estaba detrás de esta y espero no equivocarme. Creo que es la Euphorbia Richie. Y son 4. Miren qué preciosidad. Está por florecer. Miren qué belleza. Perdonen si no se ve bien. También estoy grabando con mi tableta. Porque es lo que tenía en la mano. Y si me pongo a buscar la cámara y todo, pues no grabo nada. Pero les quiero contar. Bueno, déjenme contarles primero lo que he comprado. Pues he comprado esa. Después cuando vaya trasplantándola, les digo los nombres. Ahora no sé decirles. Y como es... Esto es una Violet Queen. Les voy a enseñar sin nombre por ahora. Perdónenme en esa. Pero es que ya mismo, aunque ven el sol. Ya mismo cae la noche. Al fin encontré. Aunque ya lo había comprado en un arreglito. Pero miren mi cotilidón pendens. Miren qué belleza. Estoy loca por trasplantarlo. Esta hermosura. Miren. Miren qué cosa más bonita. El Super Bowl. Esta hermosura. Esta es la Portulaca Moloquinensis. Le dije que no le iba a decir nombre, pero... Vieron que no quiere enfocar esto. Les prometo que con trasplante les voy diciendo nombre. Y si no me lo acuerdan. Ella la he tenido dos veces. Y las dos veces la he perdido. Lo que pienso hacer ahora es dejarla ahí hasta que yo vea que se agarra y después trasplantarla. Esto es una leguiza. Esto es una leguiza. Si no me equivoco, déjenme ver. No tiene nombre, pero creo que sí. Miren esta hermosura. Miren esta hermosura que me acabo de encontrar. Esta me vino con premio, que fue esa Echeveria que está ahí. Esa hojita. Yo me lo pongo aquí para que puedan ver bien. Miren qué hermosura. Esto es una... Se las enseño ahora. Un jala de pangolín. Jala de pangolín. No sé por qué no quiere enfocar. Se puede ver un poquito ahí oscuro. ¿Sí lo pueden ver? Miren qué cosa más bonita. Yo nunca lo había visto. Y pensaba que estaba muerto allí en la tienda. Pero le toqué las hojitas y no está bien fuerte, bien saludable. Miren qué belleza. Esto es un video relámpago. Les prometo que después se las voy a enseñar una a una con calma. Solamente es porque ya está pasando el tiempo y quería enseñársela. Eso es una... Ay Dios mío, se me olvidó. Déjenme aquí dice el nombre. Esto es una peperomia. Dolabriformix. Miren qué bonita es. Estaba bonita para el terrario que hicimos. Puede ser que se la incluya o la cambie por otra. Entonces esta es parte... Una parte de mis compritas que he hecho. Me voy a sentar en el piso porque me duelen las rodillas. Esto es otra. Esta la compré hoy en Walmart que fui. No sé por qué no está enfocando mi tableta hoy. Esta es la Echeveria Tipi. Miren qué bonita está. Pero más bella se va a poner cuando empiece a coger solecito y todo. Van a decir que a mí me gusta. Y siempre estoy diciendo que esta es mi favorita o algo así. Pero me encantan los cotiledones. Esto es un cotiledón orbiculata mini o pila. No sé por qué no estoy enfocando hoy. De verdad que no tengo idea porque siempre lo hace. Miren qué bonito está. Estas dos las conseguí en Walmart hoy que fuimos a comprar unas cositas. Esta hermosura. Esta también me la compré aunque ya tengo pero está bien bonita y es diferente. Entonces esa es parte. Ahora pasamos a esta otra parte. Aquí me volví loca comprando sedums. Ya saben que me encantan. Espero que el sol los deje ver. Miren qué belleza. Yo no sé si este video lo voy a subir porque no está enfocando. No sé si lo pueden ver bien pero sus rosetas son como color gris. Con color vino bien preciosas. Esto es un sedum. No sé si me trajo el nombre. Pero se lo voy a dar cuando esté trasplantando. Este es otro sedum. Este sedum hace tiempo yo lo quería. Y aquí no se puede ver cómo es. Pero lo busqué en Pinterest. Y es precioso. Les voy a dejar el nombre por si quieren buscarlo. Es el October Daphne Sieboldi. Sedum. Ay no sé por qué me está enfocando. No sé qué le he pasado porque siempre enfoca. Esta otra hermosura. Esta. Que ya la tengo pero siempre que veo una así de preciosa y bella como ella. Hasta lo rimé. Siempre me la compro. Miren qué belleza. Es preciosa. Miren qué bonita es. Aunque no me lo crean el perlita no lo tenía. El collar de perlita me compré estos dos. Y tengo dos ya trasplantados. Pero llegaron a una tienda que hay acá en Estados Unidos. Se llama Ace. Llegaron a 3.99 este tamaño. Yo tenía uno pero se me murió. Miren este tamaño. Llegó. Y bien cargadito. Me compré dos porque quiero hacer una maceta grande. Y dos que tengo ya. Miren esta belleza. Miren qué preciosa. Otro sedum más. Miren este. Esta maceta me llegó así con esta. También rosetita. Llegó ese. Están súper compactas. Y esto que si no me equivoco es un Francesco Baldi. Pero no estoy segura. Todavía no he visto los míos para comparar. Y una cosita. A ver si ustedes saben. La que sepa o el que sepa me digan. Esta. Yo la conozco como. Nodulosa. Verdad. Ya tengo una. Y me vino identificada como nodulosa. Pero. Wow. Que va en ese carro. Quiere llegar. Esta la encontré. No sé por qué. No estoy enfocando. No sé. Eso me da. Frustración. Echeveria Benitzucasa. Se llama. Benitzucasa. Entonces busqué en internet o en YouTube. A ver si había. Si era la misma que la nodulosa. Pero sí. Porque tengo otra y es la nodulosa. Parece que es otro nombre de comercio. Pero me la compré. Porque. Por si acaso era algo diferente. Y no. Cuando llegué aquí. Era lo mismo. Miren qué preciosidad. Pero no me importa. Porque solo tengo una. Y ella es preciosa. Entonces miren. Esa belleza que me compré. Déjame ver si tengo el nombre aquí. No. No dice. Pero miren qué gigante es. Estoy loca por trasplantarla. Les cuento ya mismo. Ya mismo. Por qué no he hecho videos. Y por qué no he hecho nada aquí. Por qué las tengo aquí tiradas. Entonces esas son las otras compritas que he hecho. Aquí las tengo en el piso. Porque las tenía afuera agarrando salecito. Pero anoche. Ha llovido dos noches corridas. Dos días corridos ya. Y. No podían tener más agüita. Porque se me pudren. Compré esta hermosura. Miren qué belleza. Me vino sin etiqueta. Se parece a la perle. Pero. Esta tiene las hojitas más. Como les digo. Más larguitas. Y menos ancha. Está bien bonita. Y estas he comprado. Esta es una Echeveria. Les digo ahora. Chris. Supuestamente. Se parece a la Dondo. Pero no sé. Y esta. Esta se parece mucho. Pero. Cuando la miramos bien. Esta tiene las hojitas más larguitas. Y esta las tiene más cortitas. Y esta es una Echeveria. Fleurblanc. Miren qué bonita. Es preciosa. Y parece la misma. Porque tienen las mismas flores y todo. Pero se diferencian en las hojitas. Estas son más gorditas y más chiquitas. Y estas son más larguitas. Y de estos dos. Aunque tengo ya. Pero me encantan. Y quiero hacer una macetita grande. Estas también tengo. Pero quiero hacer un arreglito con ellas. Y me encontré. Esta hermosura en Sam. En Walmart. En Walmart. Que también. Tengo solamente tres con esta. Pero quiero coleccionar Dudleyas. Esta es la Dudleyas Farinosa. Miren qué preciosa. Me trajo un montón de cabeza. Hermosa. Viste, compré dos. Entonces. Ahora me voy a parar. Y le voy a enseñar. Lo otro que he comprado. Ahora parece que está enfocando más. Si no me equivoco. Déjenme ver si es cierto. No. Me está enfocando muy bien. Entonces. Estas son algunas. Tengo mucho. Mucho que trasplantar. Tengo mucho que hacer. Si me vieran. Yo estoy con la tableta conectada. Para poder grabar. Porque no tenía casi batería. Miren qué cosa más bonita. Precioso. Miren mi cotiledón. Qué precioso está. Se imaginan cuando esté sembrado en la canasta. Y esté grandote. Y es una historia. Porque ese cotiledón. Yo lo quería hace tiempo. En internet. Estaba un poquito caro. Y no lo había comprado. Y solamente lo vi en un arreglo. Que vi en el nursery que les grabé. Y fui otra vez y lo compré. Ya que lo compré en el arreglo. Los vengo y los veo separados. Miren ese cotiledón. Es precioso. Yo tengo uno parecido en canasta. Que se los enseño ya mismo. Pero. Ya ven. Les digo que este. Que no voy a poder grabar. Este. Editar. Sobre este video. Lo voy a tratar de hacer lo más cortito posible. Me compré esta hermosura. También. Esta también es una crásula. Esta me llegó por internet. Perdonen que no he grabado. Miren esta belleza. Déjenme ver si les digo el nombre. Creo que si lo tiene. Esta es una Pachiveria Spring Bucket. Spring Bucket. Spring Bucket. Miren que bella es. Este que lo perdí con la helada. Me compré dos. Ese aloe precioso. Esta Ice Plants. Miren que belleza sus flores. No. Hoy no quiere. No quiere enfocar. Ese calancho que lo perdí también. Este otro sedum. Por aquí tengo un cast. Una. Miren esta belleza también me lo compré. Ya tengo que trasplantar mis plantas. ¿Por qué no he trasplantado ni he hecho videos? Por la simple razón que aquí no he parado de llover. Lleva. Ya días lloviendo. Perdonen. El revolú, el desastre que tengo aquí. Les quiero enseñar esta hermosura. Que ya yo la había visto. No la he trasplantado bien. Solo la puse aquí porque se me estaba cayendo en la macetita que estaba. Yo la había visto chiquita pero no la había comprado. Esta es el calancho de pumilas. Es precioso, precioso. Es color ceniza. Y sus flores. Miren qué belleza. La tengo aquí mientras tanto porque no he hecho nada, nada. No he podido. Porque la lluvia no lo ha permitido. Se había puesto frío también. Miren, este es otro que compré. Que también lo perdí en la helada y lo volví a encontrar. Este es el, se me olvidó su nombre ahora. El obeso. ¿Vieron qué precioso? So, poquito a poquito estoy, estoy. Miren, les quiero mostrar la realidad. Miren cómo estoy. No he tenido tiempo de recoger todo esto para poder editar. Esto fue un videíto que le hice y todavía no lo he podido editar tampoco. No lo he podido subir. Hasta ayer encontré las piedritas para echárselas. Ahora, eso es otro video que les voy a poner. Entonces, ahora nos vamos a ir al nursery. Que les voy a enseñar otras cositas y cómo el trabajo que tengo ahí también. Esto es un video diferente. Discúlpenme. Quieren que vean cómo van mis hermosos. Miren, les enseño por aquí rapidito. Esto es otra de las tutleyas que compré. Quiero hacer dos arreglos al frente. Esto es otro sedum que compré. Miren estas rosetas, qué cosa más preciosa. Esperen, trasplantes. Prontito. Esta otra, que no sé cómo se llama, no trajo nombre. Esta es la gaboide lemaire. Miren qué bella. Perdónenme, no los voy a dejar nombre por ahora. Pero cuando, cuando, cuando las vaya a trasplantar, sí se las doy. Esta es la Echeveria morania. Hace tiempo que la estaba buscando. Miren qué belleza. Miren esta otra cosita tan bonita que compré. Esto es un lavender pepper graptosedum o graptopétalum, no estoy segura. Solamente dice grapto. Pero creo que es un graptopétalum. Esta otra que la vi y me enamoró. No es color rosa, no es nada que nos llame así la atención como siempre. Pero es gigante y es preciosa, preciosa. Oigan, estoy viendo esto. Miren qué bonito está. Parece un trébol, pero no es. Me imagino que es una maleza, pero miren qué preciosa es. Yo la voy a dejar ahí. Está precioso, precioso. Se imaginen que florezca. Esta otra hermosura la compré, ya la tengo. Esta es la, la Blumis. Pero quiero usar el canasta. Este también me lo compré. Esta otra hermosura. Creo que no dice nombre tampoco. No. Este Ionium, que no sé su variedad, tengo que buscar también. Pero miren qué bonito vino. Ya me está pidiendo trasplante. Este que es el acompañante de aquel. Este otra hermosura. Miren. Este es diferente. Me encantan las prestaciones, los cachos. Me compré este otro sedum. Es rastrero. Miren qué belleza. Parecen cepillitos. Está bien bonito, bien bonito. Y creo que esto es todo. Todas las compras que hice. Que he hecho en todos estos días que no me han visto. También este, miren. Déjenme ver. No, no tiene nombre. Entonces, tengo mucho, mucho trabajo. Ah, este es el cotiledón que yo les enseñé ahorita. Este es otra variedad. Miren qué bello. Este lo tengo en canasta. Miren qué precioso es. Y está muy bonito. Les quiero enseñar que tengo demasiado trabajo. Pero la lluvia no me ha dejado. No hemos podido cortar el pasto. Y si no lo cortamos, pues no puedo sacar nada de aquí. Miren. Qué hermoso está esta parte de aquí. Todas estas, todas las que están viendo, necesitan trasplante. Yo las acabé de trasplantar para, para transferirlas para el invierno. Y miren qué mucho han crecido. Esa en la camcero me pide el grito otra maceta. Esa hermosura también. Miren esos colores. Miren mi persia. Qué preciosa. Está llena, llena, llena de hijitos. Miren esta. Qué bella. Miren este. Me está echando baby. Mis reindrops que cada vez está más bella. Esa es la, se parece a la echeveria. Ay, ay, no, no. A la, a la opalina. Echeveria no es cederia, ¿verdad? Graptoveria, graptoveria opalina. Pero no es. Esa es la echeveria draco. Miren estas hermosas. Sunny West. Algo así es. Entonces tengo mucho trabajo. Muchísimo, muchísimo. Pero no he podido hacer nada. Por eso no he grabado. Miren ese andromichus. También me pide gritos una maceta. Entonces cuando empiece a hacer videos. No voy a parar. Creo que voy a hacer varios maratones otra vez. Díganme sinceramente si les gustan los maratones. Porque si tengo muchos, muchos videos que hacer. Como limpiar, organizar. Tengo que sacar muchas cosas de aquí del invernadero. Pero pues la lluvia no me ha dejado. Miren este sedum yo lo había mandado a buscar por internet hace como un mes. Y si no me equivoco es el mismo que le enseñé grande que compré. Si es el mismo. Miren mi hermoso como va. Entonces creo que ya los voy a dejar aquí. Solamente les quería enseñar las compritas. Oh, se me olvidé uno. Ya me iba a caer con el mismo cable que estoy. Oh, les quiero contar algo rápido antes de irme. Este fue otro sedum que compré. Miren que bello. Pero ya lo verán. Miren. Este desastre. Esto fue un video que les grabé. Casi de 40 minutos se me borró completo por un accidente mío. Me puse a tratar de vaciar mi tableta y borré este video que había quedado precioso. Este era en el intensivo que yo les mostraba donde ponía mis pedacitos. Lo había hecho un mini jardín de suculentas pero quedó precioso. Voy a tratar a ver si me quedan partecitas del video por ahí que no he borrado. Pero. Una maceta de ahí arriba. Se le partió. Era en plástico y se partió. Le cayó encima. Miren lo que me dejó. Estuve recogiendo las partecitas. Eran suculentas mini. Las estuve recogiendo. Por ahí están todas. Miren. Y las había acomodado y los perros volvieron y me los tumbaron. Pero. Esto sin falta. Sin falta. Primeramente Jehová. Mañana tengo que hacerlo. Y voy a ver si lo puedo grabar. Entonces tengo muchos videos en mente. Miren. Esta es otra parte más que tengo. Son como más de 70. Suculentas que van ahí chiquititas. También les quería mostrar. Miren yo. En una tardecita. Podé mi sed. Un burrito que se había helado un poquito con el frío. Y lo volví a reconstruir. Y miren que bello va. Ahora sí se ve completamente lleno. Tiene sus colorcitos rositas. Y esperar que se me llene esa maceta bien bonita. Este fue el arreglo que compré. Miren. Un corazón. Se puede ver bien. Pero este fue el primero cotiledón pendent que compré. Creo que es el pendent. No sé si es la crásula. Porque se me parecen tanto. Y miren. Me trajo esas otras. Miren que belleza. Entonces creo que hasta aquí voy a dejar el video. Miren todo el trabajo que tengo también. Todos esos cactus tengo que trasplantarlos. Miren el de allá. Último. Que son tres y mismo. Eso me ha crecido. No tienen idea cómo. Miren como el pasto está aquí. Pero como no puedo sacar nada de esto por la lluvia. Tengo que sacar eso. Tengo que sacar la carreta. Pero como la lluvia no nos ha dejado limpiar el patio ni nada. No puedo hacerlo. Entonces estoy atrasadísima. Miren cómo va en este. Qué hermoso. Miren mi elegance. Toda una señora. Les quería mostrar esta mamilaria. Miren qué bella. Toda llena de florecitas. Y esta es mi realidad. Por eso no he grabado. Porque el clima no me lo ha permitido. Esa canasta tengo que reorganizarla completa. Va a un arreglo bien bonito ahí. Mi imbricata que ya tiene baby. Pero estuve luchando con el pulgón. Miren qué bonitos. Y por aquí vamos. No sé si les había enseñado estas Dusty Rose que compré. Dusty Rose no. Lovely Rose. Que estoy luchando con ellas porque como que están luchando para darse. Entonces ya aquí me voy a despedir. Esto es otro proyecto más que tengo que trasplantar. Y tengo que sacar para afuera. Pero por lo mismo de que el patio no está todavía hecho por la lluvia. Entonces no he podido. Miren cómo está de hierba aquí dentro. Miren el color que han cogido. Entonces ahora me voy a despedir. Muchos abrazos. Muchos cariños. Disculpen este video que salió todo estropeado. Miren mi mocha. Ya no les voy a enseñar más. Oh, les quería enseñar. Miren lo que me está saliendo ahí. Está saliendo doble. ¿Vieron qué bonito? Acuérdense que cuando nuestros litops están haciendo esto. No se les echa ni una mínima gota de riego. Porque las hojitas que están secándose. Les dan todos los nutrientes que necesitan. Entonces esto es todo por hoy. Les voy a hacer próximo un video bien hecho. Bien detallado. Esperen muchos trasplantes. Pienso hacer otra vez como dije ahorita. Creo que lo dije. Video maratones otra vez. Porque tengo mucho, mucho que hacer. Díganme si los quieren. Si no pues los hago fuera de cámara. Y después se los comparto después este resumido. Miren la canasta que bonita va. Entonces ahora los dejo. Miren todo esto es para trasplante. Los quiero dejar y no los dejo. Miren este Pulidonis Cluster. Que precioso está. Oh he tenido muchísimos, muchísimos problemas con los pulgones. Nada de cochinilla pero los pulgones. Wow. Mira ahorita le eché algo. Que estoy, después si me resulta les digo. Que estoy intentando. Pero miren que belleza. Entonces cuídense mucho. Un abrazo. Y será hasta otro prontito video. Bye bye.